A este hermoso protagonista que tenemos por acá, podemos utilizar esto compañeros. Miren qué maravilloso ejemplar de aeromodelismo tenemos acá en nuestra tarima y es que hoy el Festival de la Cosecha Constanza en el aeródromo 14 de junio se vista de fiesta y se pone alas. Vamos a estar volando aviones a radiocontrol de la mano de nuestros amigos de ADARC que es la Asociación Dominicana de Aficionados por el Aeromodelismo y los Aviones Controlados por Radio Control. Bienvenido Anthony Pérez, encargado de Relaciones Públicas de ADARC. Gracias por tenernos aquí, felicitarlo por su Festival de la Cosecha, tremendo festival. Para nosotros es un placer estar en Constanza compartiendo con todos ustedes y más que todo en una diversión sana para toda la familia a lo que como es el aeromodelismo. Son aviones a control remoto, se vuela igual que un avión normal, son los mismos principios de un avión normal. Tienen que tener conocimiento de aviación en general para poder volar un modelo de esto. No es un juego de niños, no es un juguetico de niños, pero se pueden ir induciendo desde temprana edad hasta ya los 12 años que estén volando como el joven Eduardo, el cual nos va a explicar un poquito cómo funciona su avión. Agarra tu avión y explica. Bueno, estos aviones, primero, se conectan al control remoto debido a un receiver que tienen adentro del avión, lo cual los deja conectarse vía sin cable al control. Después también tienen los motores aquí, que son básicamente el receiver. Sí, el receiver transmite la mayoría de la información a un chip que tiene adentro, que después lo transmite a esto debido a cables que tiene adentro, y que después también el chip transmite a los alerones, a los flaps, cuando uno le da a los botones del control que se bindean. Lo mismo con los elevadores y con el roder. Después también adentro de los aviones tenemos el compartimiento donde van las baterías. Aquí hay un ejemplo de una batería. Y entonces, se colocan ahí, se ponen bien apretados para que no se mueva durante el vuelo y que no se pueda caer el avión. Y todos los interiores del avión tienen... Están muy simples hechos. Las alas, por ejemplo, cada una tiene dos cables que se conectan directamente al cuerpo. Y lo mismo con el elevador antes de que uno lo traiga. Cuando uno recibe el avión, uno conecta los elevadores vía tornillos y los plásticos que tiene. Y después se conectan los cables, que después se conectan al chip que tiene aquí, que transmite todo al receiver que está delante. Lo cual después lo transmite al control y deja que uno le dé instrucciones vía el control. En pocas palabras, Eduardo le está explicando. Muy técnicamente, todo lo que tiene el avión es un avión que todo igual que el de verdad. Lo único que todo se controla. Enseñale el control, Eduardo. Lo mismo mando del avión lo tenemos nosotros ahí, de un avión de verdad en ese control. Entonces, es volar un avión de verdad. Pueden entrar desde temprana edad. Los aviones lo aparecen en eBay, Amazon, en cualquier sitio lo venden. Y PI de todo tipo de niveles de avión. Volviendo al evento de hoy, hoy van a ver... Vamos a tener vuelo de helicóptero, que ya están practicando los muchachos. Va a haber un vuelo de helicóptero, de cuatro helicópteros al mismo tiempo, frente a la pista. Ellos van a estar haciendo acrobacia tridimensional. Son acrobacias que un helicóptero normal no puede hacer. También vamos a tener el vuelo de los jets de turbinas. Son turbinas igual, grandes, igual que un jet de verdad. También van a volar los jóvenes. Van a estar haciendo una exhibición de acrobacia, lo que son loops, roll. Y ustedes van a ver, tenemos dos jóvenes que son a Eduardo Cot y a Daniel Hubiera. Los cuales los dos van a estar haciendo un tremendo evento ahí. Para cerrar, después de los jets, vamos a tener el jet más rápido que tenemos en el país. Y es el jet más rápido ahora mismo, control remoto que existe, alcanzando una velocidad de cuatrocientos y pico kilómetros por hora. Y es un jet que vamos a volar hoy aquí en esta pista. Gracias de nuevo a todos ustedes por tenernos con ustedes aquí. Y lo esperamos esta tarde, desde las dos y media a tres de la tarde, estén aquí. Porque lo que viene es grande con estos muchachos dándoles a sus aviones. Importante destacar, por favor, Anthony, las medidas de seguridad que debemos tomar en cuenta para ver este show espectacular. Por favor, resáltalas. Totalmente. Tienen que estar siempre dentro del margen, el perímetro que se le ha creado al público. No pasar hacia el área de la pista. Este es un avión. Imagínense lo que le pueda hacer un ala o una hélice o algo de eso si lo choca en el cuerpo de ustedes. Porque no son juguetes, ¿eh? No son juguetes. Correcto. Bueno. Ah, pueden empezar en los modelos. Van desde 100 dólares, 150 dólares los chiquitos para aprender y eso. Hasta aquí hay jet de 30 mil dólares. Lo que estamos volando, jet. Ya saben. Para que tengan una idea. Dígame, señora. Tenemos, hacemos un examen. Ya cuando vemos que los jóvenes están adelantados. Y entonces emitimos un carnet, que es un carnet oficial que surgiera desde Estados Unidos. Que le acredita a poderlo volar. Muy bien. Para que usted sepa. No es una cosa lo loco. Bueno, como ustedes no van a tener acceso hacia el área de pista para interactuar con ellos, tomarse fotos con los aviones, ni cualquier pregunta. Vamos a aprovechar este momentito, Anthony, para que la gente pueda acercarse en una de las áreas. Y cualquier pregunta, ¿puedes prenderlo? Hay algunos que son de batería, otros son de combustible de avión, otros son de combustible convencional. Jaime Collado Tactop también nos acompaña, ingeniero. Sí, buenas tardes a todos. Cuéntanos, ¿qué importancia le ves a este tipo de actividades acá en Constanza? Lo que yo quiero resaltar es el apoyo recibido por el ADARC. Ya que yo me acerqué a ellos y en un principio me hablaron de cinco pilotos venir a Constanza. Cuando se habló que era el Festival de la Cosecha, luego me mandaron un listado con 27 participantes. Entonces, agradecemos el interés y el apoyo por venir a Constanza a todo costo. Ellos no nos están cobrando absolutamente nada más que venir y compartir con ustedes y promocionar este hobby. Por eso, todo aquel que se interese y quiera saber cómo se puede volar un avión de esto, se pueden acercar a ellos y le van a dar todas las informaciones. Entonces, debo decir que a pesar de verse como un juego, esto tiene su permiso en el Instituto Dominicano de la Aviación Civil y tiene su permiso también en el Departamento Aeroportario. O sea, que es una actividad totalmente legalizada y oficializada para que esto se pueda realizar aquí. Entonces, un aplauso no es más para todos los miembros de ADARC que vienen a contribuir con Constanza en este Festival de la Cosecha. Mónica. Destacar que vienen desde Miami, desde otras zonas de Estados Unidos, vienen desde Punta Cana, La Romana, desde Santo Domingo. O sea, que prácticamente tenemos a todo el país representado en ADARC. Miren qué maravilla, miren cómo mueve las partes de las alas, la colita también. ¡Ay, la turbina! Despacito para que no salga Antoni volando desde aquí desde la tarima. ¡Ay, ay, ay! Escuchen el sonido. Si alguien se quiere montar, no hay ningún problema. Yo quepo en él. Que nos pase su nombre, que lo anotamos. Yo, 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 yo quepo ahí adentro. Yo soy chiquitica. Bueno, hay un avión especial, parecido a los militares, que es de carga. Ese avión va a hacer un show especial, porque ese le abre la compuerta trasera. Y es en un avión real donde se tiran los paracaídas también. Chulísimo. Entonces, va a haber un acto especial con ese. ¿Qué modelo es ese avión? Un C-130, el que va a tirar paracaídas, papeles. Ustedes van a ver qué bonito. ¿Y a qué hora iniciamos, Antoni, oficialmente? Creo que no tienen pautado a las cuatro, pero de las tres vamos a estar ya dándole duro hasta que caiga el sol. Vamos a estar narrando un poquito también. Algo importante, Mónica, es que se han estado seteando los aviones, porque estamos a 1200 metros sobre el nivel del mar. Lo que son de combustible necesitan seteo de carburador, y por eso se han estado probando. Pero el show con todos los aviones juntos va a ser a partir de las tres de la tarde. Ahora vamos a llevarlo a almorzar, y luego retornamos para seguir las pruebas y luego el evento. Un aplauso para todos ellos. Vamos a invitar a Antoni, a su acompañante, a que por favor vayan a tomarse fotos y contestar preguntas. Jaime, no te me vayas, por favor. Dime un poquito de los detalles de cómo va a ser el rally de la cosecha mañana por primera vez en el festival. ¿Qué es lo que vamos a tener mañana?